Y pasamos con legisladores de todos los partidos políticos, quienes favorecen una reforma a la ley de partidos y la ley electoral, como ha planteado la Junta Central Electoral. Aunque todos tienen opiniones diferentes, algunos dicen que amerita un cambio radical, otros dicen que simplemente leves ajustes. Julio Caravallo nos tiene los detalles. La Junta Central Electoral conformó una comisión para estudiar y presentar una propuesta sobre la reforma a la ley electoral y a la ley de partidos. Y los legisladores de diferentes organizaciones favorecen la modificación. Sin embargo, tienen opiniones distintas. El senador Dionísio Sánchez de la Fuerza del Pueblo entiende que esas leyes deben tener un cambio radical. Para mí, esas dos leyes son una vergüenza para el Congreso Nacional. Llamé a la atención en el momento, llamé la atención posterior después, diciéndole lo que había sucedido. Y creo que muy bien hace la Junta Central Electoral con revisar desde arriba hasta abajo ese marco jurídico. Ramón Rogelio Genao, senador del partido reformista, propone crear un código electoral. Yo pienso que en la distancia que estamos de las elecciones lo que debemos tratar de procurar es codificar la legislación electoral existente. O sea, lograr una ley, marco un código que abarque tanto la parte de la ley de los partidos como la parte de la ley electoral. Y otras leyes como la del voto preferencial, que hay otras decisiones que hay, legislaciones que están sueltas en un código. Los perremenistas también entienden que esas legislaciones ameritan ciertos cambios. Tenemos que estar claros que no hay leyes perfectas. Cuando tú apruebas una ley, también hay, ya en la aplicación, son muchas las, lo que se da en el tiempo de, cuando fuimos, se aplicó ahora. Nosotros evaluarlo, sopesarlo y lo que haya que hacer las modificaciones correspondientes. Los partidos políticos y nuestros delegados de los diferentes partidos estarán frente tomando las decisiones correspondientes. Mientras que los peledeístas comprenden que hacen falta algunos ajustes, pero aseguran que aprobaron la ley posible. Bueno, ya eso es un tema que está apoderada la Secretaría de Asuntos Jurídicos y ellos definirán el curso de acción. La ley de partidos 33-18 es la primera legislación en su materia y en menos de dos años ya piden su modificación. Mientras que la ley electoral 15-19 se reformó hace un poco más de un año. Para Noticentro, Julio Carballo.